Saludos cordiales, qué gusto informarles desde Quito, capital de el Ecuador. En efecto, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática arribó a nuestro país el martes 23 de mayo en horas de la tarde para asistir a la transición de mando entre Rafael Correa y Lenín Moreno. El mandatario saharaui y secretario general del Frente Polisario fue recibido por el canciller ecuatoriano Guillaume Lund, quien le esperaba en el aeropuerto internacional de Tababela, Mariscal Sucre, al norte de Quito. El presidente Brahim Ghali a su llegada destacó que las relaciones bilaterales se continuarán fortaleciendo con el gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien reemplaza a Rafael Correa, que ocupó este cargo por 10 años. Muy buenas tardes. Para mí es un gran placer asistir a la toma de postión del presidente Lenín Moreno. Vengo a transmitir al mismo tiempo unos cordiales saludos del pueblo saharaui allá en la lejana África para su hermano, el pueblo ecuatoriano, a su gobierno y al presidente electo. Nuestras relaciones son ejemplares, iremos estrechándolas más y esos lazos y vínculos históricos y culturales también les iremos fortaleciendo. Muchísimas gracias. Como parte de su agenda en Ecuador, el mandatario Saharaui asistió a una cena ofrecida por el mandatario saliente Rafael Correa en el Palacio de Carondelet. Asimismo, el 24 de mayo participó del cambio de mando entre Rafael Correa y Lenín Moreno en la Asamblea Nacional. De entre más de una decena de jefes de Estado asistentes, fue el único mandatario africano en participar en la ceremonia. Además, luego asistió a un almuerzo ofrecido por el presidente Lenín Moreno Garcés. El mandatario Brahim Ghali aprovechó el encuentro con líderes de la región para promover la causa justa del pueblo saharaui que lucha por su autodeterminación e independencia. Salida del señor presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali. Salida del señor presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Finalizada su agenda en Ecuador, el máximo representante de la República Árabe Saharaui Democrática se desplazó hacia Cuba, lugar donde cumplirá una visita oficial. Este es nuestro reporte desde Quito, capital ecuatoriana, con imágenes de Osvaldo Isa. Víctor Fernando Bravo, para la Televisión Nacional Saharaui. Gracias. Gracias. Gracias.